Las autoridades de Nicaragua y representantes de la empresa estatal China, CAMSE, participaron de la ceremonia de inicio de obra del proyecto de reconstrucción, ampliación y mejoramiento del aeropuerto internacional en Punta Huete, ubicado en San Francisco Libre, municipio de Managua, que tendrá una clasificación 4F, una obra que afianza la inclusión de Nicaragua en la ruta de la seda de China y se une a otros proyectos. La construcción de este aeropuerto es una muestra más de que Nicaragua ya está plenamente inserta en la gran iniciativa de la franja y la ruta, siendo parte de las rutas de conexiones globales impulsadas por la República Popular China. Y continuaremos cooperando con CAMSE en las líneas de trabajo de proyectos de infraestructura logística, habiendo ya firmado acuerdos y contratos con el MTI para el proyecto del puerto de Bluefields en el Caribe y la ampliación y modernización del puerto de Corinto en el Pacífico. El tiempo de ejecución de la obra está contemplado en dos años, con el financiamiento y solidaridad de la República Popular China, que ya tiene en el lugar personal y maquinaria pesada. El nuevo aeropuerto internacional de Managua tendrá una capacidad de atención de más de 3 millones y medio de pasajeros al año y más de 35.000 vuelos anuales, genera en esta etapa más de 3.000 empleos y tiene previsto un increíble trabajo de infraestructura. La misma incluye también una nueva torre de control, hangares y equipamiento de última generación, la creación de fuentes de energía renovable con el 21% de energía a través de paneles solares, construcción de un acceso terrestre directo al aeropuerto de 13 kilómetros de longitud en cuatro carriles. Yang Hailu, representante de la empresa estatal China Changse, aseguró que como empresa se comprometen a asumir la construcción de este aeropuerto como principal proyecto de su negocio, garantizando los recursos y personal necesarios, así como la capacitación de personal nicaragüense. Aquí, todo mi compromiso, Kamsi tomará el proyecto aeropuerto Punta Huete como la obra más importante de toda la empresa e invertirá los mejores recursos para cumplir con la construcción de alta calidad y a tiempo del mismo de acuerdo a lo establecido del contrato. Con este nuevo aeropuerto, Nicaragua estaría en capacidad de alcanzar el aumento del flujo turístico, convirtiéndose en un país cada vez más atractivo para la inversión, permitiendo conexiones directas con regiones de todo el mundo, un proyecto que sin duda alguna es clave para el desarrollo económico y social del país. Héctor Galero, TV Noticias.